Hay un caso que llama mucho la atención por la insistencia. Mi amigo Ránfis Trujillo se ha metido en la cabeza ser presidente de la República. Pero es un aspirante a presidente que ni siquiera conoce al país. Él no vive aquí, ni ha vivido aquí. Y la constitución es muy clara cuando dice que para usted aspirar a la presidencia de la República tiene que haber nacido aquí. Él no nació aquí. Él vino ya después de grande como hombre, aquí. Y tiene que tener 10 años corrido viviendo aquí. Y mi amigo Ránfis no tiene 10 años viviendo aquí corrido. De hecho, ¿alguien sabe dónde vive Ránfis aquí? ¿Alguien conoce la residencia de Ránfis aquí? Todo el mundo sabe que vive en Miami. Digo, si vivía aquí de todo ese tiempo, pues yo lo ignoro porque no me he dado cuenta. El caso es que Ránfis sigue insistiendo y ya el Tribunal Superior Electoral le dijo que no, ¿verdad? Y él sigue insistiendo para que lo acepten como candidato. Pero él tiene derecho a buscar esa posición. Si él cree que tiene derecho. Lo que no tiene son derechos jurídicos, pero tal vez por sangre. Él es aquí por sangre que es dominicano, no por nacimiento. De modo que él puede seguir en eso, pero no le va a resultar de nada. Puede ahorrarse tiempo, dinero, dejando eso aparte. O mudarse para acá y aguantar 10 años. ¿Me entienden cómo es? Pero él dice, es como el que va a optar por la ciudadanía en Estados Unidos. Si usted opta por la ciudadanía, entonces usted va allá a Estados Unidos y vive allá tres años corridos o cinco años. Pero no se la dan. No hay paciencia, ven. Pero no se la dan de una vez. ¿Me entienden? Ya comenzó a neciar. ¿Qué problema? ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad?